Buenas a todos chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos hoy a un vídeo más de Legend of Dragon Seguimos aquí en el barco fantasma, vamos a continuar haciendo la última misión de este lugar Chicos, que para empezar nos toca vencer a un jefe Un jefe que, bueno, se podría considerar que al principio es un poco difícil de dominar Vale, porque es un combate con enemigos múltiples Pero, bueno, pues vamos a intentar averiguar la forma más sencilla, la vía más rápida, ¿no? De matar a estos tipos, a ver, lo primero, acordaros que aquí se pueden comprar cosas Teníamos el almacén de armas, el de elementos Os aconsejo que en el de elementos compréis, que ya están comprados, los objetos de elemento de luz Como es este, rayo bailarín, vale Porque esto va a facilitar bastante las cosas en este combate, chicos, vale, así que, bueno Vamos a entrar por la puerta que está aquí, que ya tenemos la llave, acordaros Y a ver qué tal, chicos, vamos allá, a ver, un momento, espérate ¿Qué equipo teníamos? Albert, Rose y Dart, vale, a ver un momento Esto está un poco desorganizado, vamos a poner a Dart, por ejemplo El casco de caballero, vale, aumenta más la defensa El poder mágico, muy bien Vale, a ver A unas malas, fijaros, en este combate podría hacer un poco de falta sana, ¿no? Porque su dragón, ya sabéis, es de elemento luz Aunque no sé si... Bueno, teníamos ataques de elemento luz con ella, ¿no? Que va a ser que no De curación solo El de luz es el nivel 3, me parece El dragón de nivel 3, bueno Da igual, en todo caso, pues, ahí se va a quedar, tampoco Tampoco pasa nada porque sana se quede en el relevo Con el resto, bueno Vale, pulsera poder, botas blandas El chaleco de plata La tiara Y corta sombras Y vas que te matas Rose con esto Muy bien, con este equipo Seguimos con Albert, a ver Vale Como no está Meru en el equipo La sustituimos por Rose Vamos a quitarle el anillo terapia Y se lo acoplamos A Albert ¿Dónde estás? A ver, que no se lo he quitado, coño Ahora Vale Bueno Ah, se lo dejamos Muy bien, podéis meter a Kongol, por supuesto Al bestial Kongol A la mala bestia de Kongol, ¿no? Para Ya sabéis, hacer un poco más de fuerza bruta en el combate Pero bueno Yo por mi parte, pues, voy a dejarla así No creo que tenga muchos problemas, pero Nunca se sabe, ¿no? Nunca se sabe Así que, sigamos Un cofre ¿Será ¿Será malo? ¿Será bueno? Sí Es bueno Amuleto del valor ¿Qué hacía esto? A ver, querido Dark Cuéntame Vale, nos quita la posibilidad de entrar en el estado miedo Nada, una mierda Un momento, bueno Pues venga A ver, nos habla Del monstruo negro El jefe de caballeros fantasmas ¿Cómo vas a venir aquí en busca de la princesa Lubia? Vaya Vaya, esos tipos son sus cuartas espaldas, ¿no? Parece De la princesa esta Venga Bla, bla, bla Bla, bla, bla Vamos Oigo muchas espadas, pero no Ninguna pelea Venga Vamos a ir A ver Una buena opción Por ejemplo Nada más empezar Sería invocar a nuestros queridos dragones ¿No? El especial A ser posible Ya sabéis Con todos El dragón al máximo Con los tres Pues podemos hacer esto Pero bueno Vamos a dar un poco de cuartelillo ¿No? Antes de empezar aquí A convertirnos en dragón A ver Son cinco Tenemos este Del centro Que es el líder Por así decirlo ¿Vale? Hay que matarlo El primero Porque si no se puede complicar Vamos a lanzarle Un rayo bailarín Venga A todos encima Muy bien Tomar Un regalo Allá vamos Bien Fijaros que se mueren todos Fijaros Es brutal esto, ¿verdad? Pero no penséis que es tan fácil Porque El que se encarga De reanimarlos Es este El líder ¿No? Con lo cual Por mucho que matemos A los demás Si el líder está Está vivo Pues no sirve de nada ¿No? Porque Al momento Pues es posible que Los dé vida a los cinco A la vez Bueno, a los cuatro Bueno, a los cuatro Así que El primero A este Venga Bien Bien A ver un momento Tenemos aquí Objetos de aceleración De Agilidad Que es este Acelerar Vamos a dárselo Albert Albert Venga Y tenemos otro Que nos daba la posibilidad De Bueno No No quitarnos vida Durante tres turnos ¿Verdad? Que era este Escudo materia Anula ataque físico Por tres turnos Bueno Ahora lo usamos Venga Tiene mucha vida Así que Mira Uno Arriba Está en pie A ver ¿Por qué te levantas? Chico Chiquillo ¿Por qué te levantas? Está en amarillo Vale Vamos a ver Pues venga A dormir Fijaros que a mí Este combate La verdad Os voy a contar Una Una cosa Que me pasó En este combate La primera vez ¿No? Yo intentaba Bueno Matar a todos De golpe Cosa que Bueno Ni sabía Sinceramente De que el tipo este Era el que El líder ¿No? Vamos Por así decirlo Pues lo único que hacía yo Era matar a los demás En medio de este ¿No? Con lo cual El combate Pues Imaginaros Súper extenso Muy largo ¿No? Hasta que me di cuenta Que al final Al primero que había que matar Es a este ¿No? Al comandante Me tiré más de media hora Sinceramente En este combate Y aún así El muy cabrón Del comandante este No moría ¿No? Porque tiene bastante vida La verdad Aunque no lo parezca Este ya está en rojo Pero bueno En cuanto se muere Este se mueren todos Y el combate acaba Vale Joder Parece que no Pero Estos combates No son fáciles Aunque parece que es Bastante sencillo Porque ya veis Un par de ataques Y ya Hemos aquí Hecho aquí Todo lo necesario Para ganar Pero no os confiéis Porque puede ser Bastante duro Mira Siguiente añadido Héroe loco Y Filo Endur Para Rose y Dark Bien ¿Y ahora qué? A ver Venga ¿Tú qué quieres? Un café Largo ¿Qué cojones Se está diciendo Se está diciendo Mira La puerta Se ha abierto De la nada Vale Bueno pues Finalizado este combate Vamos a revisar El siguiente añadido De Dark Que es este Héroe loco Vale Fijaros que tiene Muy poco daño Tiene 100 puntos Y el daño no sube Chicos Es decir Con el nivel 5 El daño sigue igual Vale Lo único que Digamos caracteriza Este arma Es el Digamos Los puntos de espíritu Vale Que son bastantes Bastantes Son 300 puntos de espíritu Vale Al nivel 5 Con lo cual esto es Bueno Una forma bastante útil Muy buena Sin duda Para aumentar el nivel Del dragón Muy rápido Vale Con lo cual Subirla rápidamente A nivel 5 Y vuestro dragón Aumentará también Muy rápido Vale No tiene daño Pero bueno La contrapartida Por así decirlo Es el El nivel de los puntos Espíritu Vale Y hemos obtenido Otro añadido más Con Rose Este Philo Endur 5 golpes No Esta está en proceso De aumento de nivel Nada Muy bien Muy bueno Así se va a quedar Muy bien Sigamos ¿Qué tenemos? Un cofre A ver Ya no me fío ¿Se puede coger? Sí Vale Taga de la danza A ver ¿Para quién es esto? Este arma Vamos a ver Creo que es para Rose Si no me equivoco Sí En efecto Para Rose 40 Muy bien A ver Hostia Se mueve Hay fantasmas Míralo Qué mal rollo ¿No? La princesa La de Míris Se 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 ha A ver Explícate Niñera fantasma Anda Estás Viva Aunque parezca mentira Llevo vagando 18 años Razando por ti Joder Pues sí que tienes fe Para razar por Sana Ahora puedo acabar con todo Ahora puedo acabar con todo y marcharme a reunirme con todos Pues venga Espera ¿Qué clase de relación tengo con esa persona? ¿Se puede saber? Nada Se ha cortado Se corta Eh Hay que salir de aquí Pero ya Algo malo está pasando El barco se hunde Hostia tío Qué divertido El barco se hunde Con nosotros dentro Pues Vámonos de aquí Cagando hostias Vámonos Eh Vamos equipo Rápido Hostia Rose Suéltalo Tienes que vivir Joder Vaya drama tío Qué pasará eh Hostia A ver Bueno Joder Se han caído tío Vaya vaya No puede estar peor eh Chicos esto Ah vale Parece que han encontrado refugio No sé cómo Habrán censurado esta parte No Por lo que se Hubiese podido ver Entre Dar y Rose Dar y Cie Se parecen mucho No solamente son dragons Sino que también son Perdón No solamente son dragons Reconocidos por A ver que me lío Espérate Vale Lo dejo Perdonar Que me lío A ver yo solo Joder Que intriga Que intriga Que intriga ¿Quién es ese Ciex? Es la primera vez que Escuchamos hablar de él Me parece ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Kansas! No está mal. Tú te vienes conmigo. No está mal. 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 Qué bonito, ¿eh? Poch, ¿qué ocurre? Vaya nombre te han puesto, ¿no? Joder. Dios mío, hay alguien. Indigentes. Vale, nos han rescatado, parece. Nos han ayudado a seguir en este pueblo. Está un poco desolado esto. A esto le hace falta gente, tío. Le hace falta aquí hacer algo. Está muy desierto esto. Pero bueno. ¿Qué pasa, chucho? Dame la pata, poch. La patita. Te gusta, ¿verdad? ¿Qué sorpresa. ¿Qué sorpresa? ¿Qué sorpresa? Nadie diría que hay gente aquí. Nos hemos salvado gracias a ti, Pete. De modo que te lo agradezco. Por supuesto, también gracias al chucho, a Poch. Por cierto, estáis enamorados. ¿Por qué viajáis solos? Estando Ruth delante, no sé si es buena idea hablar de esto. Nada. En realidad, solamente buscamos a nuestros amigos. Somos siete, en realidad, ¿sabes? Bueno, pero no hay por qué ser tímidos. Vale, te he dicho que Rose y yo no somos novios. Como sigas así, te mata el perro. ¿Está enferma? ¿Qué le ocurre? ¿El pueblo vecino? Es fe uno. Hay un puerto que tiene un barco en Donau. Donau, ¿os acordáis? Ahí ya hemos estado antes, ¿verdad? El rey na furia, además. Nos llevó a... A Donau. ¿Y por qué no llevas a tu madre a Feuno? Porque hay un monstruo por el camino en la caverna submarina. Anda, mira. Sí que nunca tenemos visita, pero debemos dejarles marchar, Pete. Venga, gracias. Muy bien, muy amables. Muy espitalarios, ¿no? Vamos, Rose, cariño. Vámonos de aquí. En fin. Vale. Pues hemos pasado aquí de... Ver un caos total. Por la destrucción del barco fantasma. A estar un poco más tranquilos, ¿no? En este lugar. Aunque parezca que no. Aunque parezca que está aquí todo chupamierda. Porque realmente lo está. Esto es un pueblo bastante tranquilo. A ver. Hay un dragón de mar que aterroriza la bahía de Ilisa. Es peligroso ir de pesca. Pues no pesquéis. A mí que me cuentas. Últimamente han aparecido monstruos en la caverna submarina. Es muy arriesgado ir a Feuno. Vale, bueno. Nos avisan, ¿no? De que ahí no se puede ir. Si no... Nos morimos. Bueno. Vamos a ver. Vamos a echar un vistazo por aquí. A ver que se puede encontrar. Hay agua adentro. ¿Será agua potable? Pues no lo sé dar, pero no voy a hacerte el feo de coger agua sin saber si es potable o no. A ver, aquí hay algo. Otra vez. ¿Qué quieres? ¿Qué ocurre? Por favor, ¿podéis llevarnos a Feuno? Bueno, sin más remedio. Es por tu madre, ¿verdad? Quiero que esté en el hospital. Tranquilo, te llevaremos allí. Vale, aquí Raui se le da un poco de listilla, ¿no? Puedo aniquilar al monstruo por ti. Ella sola. Aquí, sin más. Sin tornison, ¿no? Ella sola. ¿He dicho algo malo? Pues sí. ¿Me discriminas? ¿Qué estás mirando? Eh, no, nada. Vale, a ver. Si nos dejan coger este cofre. Vale, y salgo del mapa, tío. ¿Qué cojones? No quiero salir del mapa. A ver. Aunque dan cosas por revisar, ¿no? Vamos a revisar todas las estancias que hay. Las casetas y demás. Vale, este cofre se cojo por aquí detrás. Muy bien. Una poción curativa, bueno. A ver. Bueno, aquí es donde hemos estado antes, ¿verdad? Ah, no. Vale. Muy bien. La madre de Pete es una buena mujer. Perdió a su marido tal, tal, cuando Pete era pequeño. Vale, sí. Venga, ya me has contado tu vida. No quiero escuchar más. Joder, sí que hablas, coño. A ver. Parece que aquí hay una salida, ¿la veis? Arriba, la flecha verde. Eso creo que se va por otro sitio. El cual nos lleva... Aunque no parece que haya nada, ahí... Realmente sí lo hay, ¿no? Hay un cofre, aunque no sé si se ve bien, pero... Pues sí, hay un cofre ahí. Bueno, ya se cogerá. Sí, vamos por aquí. A ver. Si os preguntáis si por aquí de cerca hay polvos estrella, pues la respuesta es no, chicos. Los siguientes polvos están en las siguientes zonas. En Feuno, por ejemplo, ha habido unos cuantos. En Bahía de Ilisa. Bueno, ahí no, porque realmente eso es un continente, digamos. No es una zona como esta. Un pueblo, vamos. Pero sí, en Feuno, por ejemplo, sí hay... Hay más polvos estos, así que... Ya los cogeremos. Mira, a ver, esta escalera lleva... Donde antes. Vale, a ver. ¿Qué tenemos? Ah, pues no hay nada, tío. Nos han troleado. Nos han troleado. ¡Anda, mira! Pues sí que hay, polvo de estrellas. Vale, nunca está de más, ¿veis? Nunca está de más. Aunque pensemos que no hay nada. Porque realmente no me acordaba de este polvo de estrellas, pero... Bueno, ha venido bien... ...registrar esa zona, ¿no? Muy bien. Pues venga. Ahora sí, vamos a poner en marcha... ...el siguiente plan, que vas a salir. Lo primero de aquí va a ser guardar... ...y dirigirnos a... ...a Feuno. Aunque no sé si hay que coger el barco. A ver. O hay que atravesar... No, hay que atravesar esto. Esta cueva, chicos. Pero eso vamos a dejarlo para el siguiente capítulo, ¿vale? Vamos a cortar aquí. Y en los siguientes episodios, pues... ...más cosas. Veremos, así que... Espero que el capítulo, pues... ...os haya gustado, como siempre. Gracias a los que me seguís, chicos y chicas. Un saludo para todos. Y nos veremos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima!